buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la burbuja de síspila hoy vamos a jugar a the quarry y cada martes jueves y sábado hasta que acabemos con todos estos desafortunados estaremos jugando a este juego veremos las aventuras de este grupo de desgraciados y por lo que sabemos es un juego de terror del cual tú eliges tu mismo destino así que todos estos están muertos y aún no lo saben vamos allá y ¡Gracias! 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 ¿Por qué paras la música? Ya sabes por qué Yo diría que no Empieza por P ¿P? Como palabra ¿Pan? Perdidos, nos hemos perdido Estamos en un vacío geográfico Ya, o sea, perdidos Eso es discutible ¡Cuidado! ¡Gracias, cielo! ¡Bien hecho! Gracias La carretera está cada vez peor La experiencia de acampamento en todo su esplendor Ah, es verdad que vamos allí Lo olvidé hace 300 kilómetros Hace 300 kilómetros, ¿eh? Sí Oye, Max, no pasa nada Eso no te hace ser menos hombre Si Colón no se hubiera perdido No habría acabado aquí Ni existirían los Estados Unidos de América Nada de perritos calientes Ni tartas de manzana Colón nunca llegó a Norteamérica ¿Qué dices? Aún creía que estaba en Asia ¿En serio? Otro tío que no quiso reconocer que se perdió Bueno, es un tío que tiene un día en el calendario Chúpate esa Por favor, quiero llegar antes de que ponga los ojos tan en blanco Que me quede ciego Estoy en ello, estoy en ello Coger panfleto o coger mapa Sí, mapa ¿Qué es eso? Bueno Ya, ya No, de verdad ¿Qué le ha pasado al mapa? Este es el mapa El del móvil No hay señal Claro que no Vamos a ver Nosotros estamos No marcan los campamentos en los mapas ¿Has visto alguna señal? Parado Oye, atento a la carretera Madre mía Y había alguien ahí detrás antes ¿Estás bien? Sí, sí Bueno Aún sigo entera Joder ¿Qué era eso? ¿Un oso? Sí ¿Qué? Un oso No, no Max no era un oso ¿Qué era? Parecía una persona ¿Qué cosa menos un oso? ¿Una persona? ¿Y la hemos atropellado? Esto que no No lo sé Nos ha faltado poco Muy poco Pero puede que no No lo sé ¿Qué pasa? He jodido el coche Quizá tenga peor pinta de lo que es Debería ver los daños antes de volver a arrancarlo ¿Me pasas la caja de herramientas del maletero? Sí, sí, claro Claro, claro, claro Tengo otra cosa que hacer WSD WSD A ver La caja de pared Que la he dicho Hostia Cómo se maneja esto No lo sé Pero no Concierto Aquí Cotillado O sea, voy a copiar Claro, cómo no Max, pero ven Max Universidad de la Vida ¿Por qué no me lo has dicho? Rechazado, ¿no? Gracias De nada ¿Necesitas ayuda? Pues sí, alúmbrame un poco aquí Voy Bien, gracias Conviene que salgamos de aquí Imagínate acurrucada delante de una gran hoguera Cantando canciones de campamento No creo que la gente Se acurruque delante de las hogueras ¿Por qué no? Por no salir ardiendo Pues... Imagínate acurrucada delante de una gran estufa Cualquier lugar es mejor que este Vale Eh... Vale Vale Hay que pasar Bien Eh... ¿Me has visto? ¿Me has visto? Ok Ok Vale ¿A dónde vas? Estaré por aquí Vale Pero espera ahí Casi he acabado Ya ves Sí Eso Date prisa Venga Max Date prisa ¿Qué pasa? Creo que hay alguien allí abajo ¿En serio? Sí Quizá esté herido No lo sé No habíamos atropellado a nadie Bueno, no lo sé He escuchado algo Parecía una mujer ¿La hemos atropellado? Quiero comprobarlo Vale Ah, sí Mira Claro No te alejes mucho, eh Ten cuidado Sí, sí No te alejes mucho, dice Dale el pelo que me lleva A ver Bueno Suerte con el coche Vale Loco El loco Me pregunto quién es Reconocemos a los locos No es así Inocencia y libertad Pero qué O imprudencia O temeridad Espontaneidad Actuar sin pensar Tiene siempre sus consecuencias Piensa Piensa Y no te quemes Esto no se puede mover Ya de no Una carta Esto debe ser como los tótems Esos de De Lutintown Harum Es caro El show Lo ponía El show Espectacular Es un póster De un espectáculo Itinerante Parece que lleva Aquí un tiempo Habitado en el bosque Eso de bordes El resto Estos son Esto nada Esto nada Buena No hay cosas Hay que buscar por todo el lado Por lo que veo Hasta que me encuentra la vieja Con el cabezón Claro Un baúl Un baúl Uno de artefactos extraños Quizá Pertenecía A un escapista Una reliquia De un espectáculo Itinerante Que debió Pasar por la zona Si Se lo dejaron aquí Olvidado Por lo que veo Eso se puede ver Pero no hay nada Vale Vale Venga va Sigamos Sigamos O sea ¿A dónde voy? Pero bueno Por ahí Venga Eh Sí Tira 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 No sé Si estoy entrando O estoy saliendo Del bosque Para mí Que Me estoy metiendo No 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 Creo que Voy a dar la vuelta ¿O no? Sí, ahí las Ya puedes empezar a correr, ¿eh, gorritas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Silence! Vale, 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 vale Bueno, pero ya ¿Eh? ¿Qué pasa? Oye, ¿estás bien? Joder Dime algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Había algo ahí fuera Había muchos ruidos a mi alrededor Como... Cariño, respira No pasa nada, es solo el bosque Hay muchas cosas por aquí, animales Normal que te asustes No Vámonos ya, por favor Claro, sí Venga, vamos Venga ¿Estás bien? Ronroneando como un gatito ¡Max, vamos! Vamos, hora de irse de aquí No me jodas, no puede ser ¡Max! Vale, dame un minuto, un minuto Tenemos que irnos, Max Ahora no estás ayudando Oye, déjate Yo solo intento que salgamos de aquí Vale, ya basta Mierda, lo siento, cielo Perdona Vale, vale Estamos bien Aquí dentro estamos a salvo Todo irá bien ¡Supada madre! ¡Joder! ¡Dios! El corazón me ha explotado Baje la ventanilla Hola, gente ¿Qué tal le va? ¿Hay alguien herido? Estamos bien Un poco nerviosos Jajaja Dead Rainy ¿Quién me cuenta lo que ha pasado aquí? Hola, vieja La de camisón Sí Evasiva Hemos dado un volantazo Sincera Algo ha aparecido Eh Vale, vale Pues Algo apareció Delante del coche Y para no atropellarlo Dimos un volantazo Y Aquí estamos ¿Algo Apareció? Sí Mentirosa Un animal Honesta Estaba oscuro Estaba oscuro Lo siento Lo siento Estaba muy oscuro Y pasó muy deprisa Y La persona Ya no Persona Atropellaron a alguien No, Dios No, claro que no Bueno En fin Que creo que no No Lo sé No lo sé Y el otro Y el otro Mirándoselo Camino elegido No apague el motor El policía Parece nervioso ¿No es el poli Más aterrador De la historia? Es que es Mi primer poli ¿Qué? ¿En serio? Sí No soy una delincuente ¿Quieren ustedes explicarme? ¿Qué demonios Están haciendo Paseando por aquí En plena noche? Arrogante Estoy haciendo las vistas Claro Amable Vamos al campamento Vamos al campamento Hackett's Quarry Somos los nuevos monitores Se han adelantado Claro Lo sabemos Pero queríamos venir antes Y explorar Hemos llamado Para avisar Que veníamos Y para ser sinceros Exageré mi sentido De la orientación Y nos hemos perdido No podrán llegar A Hackett's Quarry Esta noche No El motel Harbinger Está cerca Y pueden pasar Allí la noche ¿Vale? Creo que nos ceñiremos Al plan original Es que Nos espera El señor Hackett Lo hemos llamado No señora Van a ir ustedes Al motel Harbinger ¿Me ha entendido? Al motel Harbinger Insistente Y por qué Hackett's Quarry ¿No? Obediente Y llegamos al motel Claro, claro Vale Bien Sí Iremos al motel Entendido Sí, sí Aunque hay Un pequeño problema El plan que tengo Contratado No da cobertura En el culo del mundo O sea Que nos hemos perdido Del todo Bien señora Bájese del coche ¿Cómo? ¿Por qué? Solo quiero indicarle Cómo llegar al motel En su mapa ¿De acuerdo? Por supuesto Chico Quédate en el coche Vale, vale Ya está Muy bien A ver Si nosotros Estamos aquí Hostia El ojo El motel Harbinger Está aquí Ya ¿Y dónde decía Que está Hackett's Quarry? Ahí Bueno No tengo Ninguna duda De que en el motel Harbinger Os lo indicarán Por la mañana Por la mañana Vale Por la mañana Sí Seguid el camino ¿Y si hay alguien Rondando por aquí? Iré a ver Buenas noches Venga Buenas noches Que deriva Tío ¿Por qué se queda Sentado ahí? Bueno está Gracias por Por la ayuda Aleviada Aleviada Qué tipo tan raro La verdad Es que ese tío Me da muy mal rollo Creo que no se ha duchado En un año Por lo menos Sí, ya te digo ¿Y qué era lo que tenía? ¿Lo has visto? ¿Era sangre? Sangre Lo del cuello Así Un placer Conocerle Qué fuerte Joder Ya, tira En fin Volvamos a ponernos en camino Por una noche Ya hemos tenido bastantes Encuentros en el bosque Exacto ¿Dónde está el motel? A ver, estamos aquí Y el motel aquí Vale Pero iremos aquí ¿Qué hay ahí? Hackett's Quarry ¿Cómo has logrado? Bueno Le he hecho caer en mi trampa Muy hábil ¿No crees que deberíamos ir al motel y hacerle caso? Seguro que quieres seguir el consejo de un poli tan raro que nos ha dicho en medio de este bosque tan chungo que vayamos a un hotel tan chungo No, así suena mal Vámonos, ¿vale? Lo suponía Señora Te juro que si me hubiera llamado señora una vez más, le habría metido la placa por el culo Pero yo tengo pinta de señora Si aún me quedan 20 años para hacerlo ¿Qué? Eh, eso es discutible Cuidado A mí me van las señoras Venga, dejémoslo Hackett's Quarry Campo de verano, 1953 Lo pone ahora, muy bien Esto es una puta broma, aquí no hay nadie, hemos venido hasta aquí para nada Max, echamos un vistazo antes de sacar conclusiones ¿Hablaste con el señor Hackett o solo le dejaste un mensaje? ¿Y eso qué más da? Pues no lo sé, tú dirás Hola No revisará el buzón de voz ¿Y cómo iba yo a saberlo? Además, claramente hay alguien aquí Puede, o es un coche abandonado y estamos perdiendo el tiempo Max, no seas capullo Me voy al coche Max, vamos Max, no seas capullo Vale ¿Hay alguien? Mierda Pues pasa que no Vale Se hace difícil mover el ratón, o sea La luz, la linterna esta Vale, por aquí no Por aquí no Esto Esto Ah, vale Con esto vas más rápido Y aquí está Cerro de luz Vale La taza y el libro En una mesita Muy bien La taza y el libro Muy bien Venga, ya no 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 Te viisto, te viisto casa del árbol esto es de entrada guay lo que no te mata te hace más fuerte no sé esa puerta esa puerta está demasiado iluminada pero yo si los ruiditos si es que no si la puerta ¿te encuentras bien? parecía alguien en pelotas ahora vuelvo voy a por ayuda están cerrados por algo Max Max ven aquí ¿qué pasa? hay alguien en el búnker creo que está atrapado ¿atrapado? ¿es el señor jaque? no lo sé trae herramientas para romper el candado he vuelto te vamos a sacar de ahí bueno bueno o sea que ¿qué es eso? has dicho herramientas ¿por qué no has traído? ¿qué? ¿hay alguien ahí? no veo a nadie ¿qué? no, mira que sí, que miro a ver antes antes había alguien ahí vale 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 pues ¿qué? coger martillo coger llaves eh martillo ¿no? para romper el candado martillo ¿segura? harás mucho ruido joder eh indecisión bueno las llaves urgencia y ¿hay alguien ahí? bueno pero hay alguien ahí van a hacer ruido ahí fuerte uff mucho, mucho ruido ¿te ayudo? sí esto es idiota anda que yo voy a bajar aquí claro que sí ¿viste posesión infernal? ah perfecto ayuda con eso ayudas ¿hola? venga ¿estás bien? ¿eres real? ¿eres real? venga yo por la izquierda y tú por la derecha eh cuidado ¿cómo que cuidado? ah que se sienta espera, espera ¿cómo que se sienta? ¿me vas a ayudar? claro estoy observando el lugar ah claro por la derecha por la derecha te estás cagado ¿no? Ian por ahí no voy a ir Ian no sé que voy a ir para ahí sí me tengo otra venga collar ensangrentado esto que ya parece demasiado grande para un perro en todo caso ¿quién llama Ian a su perro? bueno para nombres para nombres perfecto en el debajo de él Max ¿y ese costillar? no no míralo, míralo eh vale oye ¿podría ser una zarigüella? no, allí había alguien te lo juro y... oye llevamos una mala noche ¿vale? sí vámonos al motel y volveremos mañana por la mañana para comprobar que todo esté bien mira, seguro que estás agotada yo lo estoy creo que imaginamos ostia la toma por culo no Max ya no hace ¿no es? ¿es un quickly? ¿qué es más? ¿qué es más? ¿qué es más? no es más linda déjame ayudar a Max vamos, venga, casi un racuño camino elegido venga, Max de tu parte, campeón así lo salimos, ¿eh? chico no 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 oh esto tiene pinta ¡De ser el puto motel Harbinger! ¡De ser el puto motel! ¡De ser el puto motel! Te doy la bienvenida a mi espectáculo. Somos amigos, ¿verdad? Te he esperado. Ya lo creo. Sí. Así que espero que el tiempo junto sea instructivo. No te preocupes. Voy a ayudarte. Soy como tu guía hacia lo desconocido. Es emocionante, ¿sí? Y aterrador. Pero, si eres valiente, si dejas que te ayude, puedo hacerlo. Si tú me ayudas. Vale. Vale. ¿Has hallado esta carta? Antes, en el bosque. El loco. Me pregunto quién es. Reconocemos a los locos, ¿no es así? ¿Inocencia y libertad? ¿O imprudencia y temeridad? Espontaneidad. Actuar sin pensar tiene siempre sus consecuencias. Piensa. Piensa. Y no te quemes. ¿Puedo enseñarte más, si es lo que quieres? Bueno, depende de lo que quieras enseñar, María. Pasar, ver más. A ver, ver más, pero... Esto es lo que puede pasar. Un posible futuro. Aún por descubrir. Mira, mira. Hay secretos ahí fuera, ¿sabes? Secretos y mentiras. Varios caminos. A los que puedo arrojar luz. Si me dejas. Anda, permítemelo. Y recuerda. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Vale.